¿Cómo continúa ahora? Realmente estamos muy contentos, es un trabajo que viene desde el año 2009, donde se empezó con un pequeño saloncito de 6x4 sin techo, y hoy disponemos de baños para hombres, para mujeres, cocina, un gran salón de casi 7 metros por 15, donde está cerrado, con techo, y se brindan sobre todo diferentes actividades para que los vecinos participen. ¿Y cómo continúa ahora? ¿Hay más proyectos? Sí, por lo pronto, comenzando el año, comienzan los talleres, la entrega del subsidio hoy es un gran aliciente para poder terminar, siempre hay cosas que hacer, como en una casa, siempre hay cosas que terminar, cosas por ampliar, así que bueno, muy contentos. ¿Recibiste el plano recién? Sí, estamos contentos porque pensamos que ha sido un gran avance para todos los centros vecinales, el poder regularizar la situación a nivel de planos de la sede y todo. ¿Cómo se encuentra el tema de la seguridad en el barrio? Mira, está un poquito complicado, creo que como en todos lados, no es para minimizar el tema, pero sí estamos con tema de los grupos de WhatsApp, estamos en contacto con el tema de la policía comunitaria, y bueno, haciendo que la gente también se comprometa en el tema del llamado, a seguridad urbana, a la policía, al 101, a grupos de... El vecino tiene que participar, no es quejarse o llamar a una sede o a un presidente, sino ver que cuando algo está pasando o ante un hecho de merodeo o inseguridad que haya pasado, movilizarnos y llamar, ¿no es cierto?, para quien sea que se tenga que responsabilizar. ¿Cómo está la participación de los vecinos en el centro vecinal? Bien, bien, es como en todos lados, cuesta más en esta altura del año de que estamos comenzando clases, diferentes actividades, pero generalmente la respuesta es muy positiva del vecino. ¿Van a brindar talleres? Sí, 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 ya como todos los años, está abierto de lunes a viernes, hay diferentes actividades, gimnasias para adultos, yoga, zumba, pintura para niño y adulto, guitarra, folclore, teatro, o sea que bueno, tratamos de que toda la actividad sea para que la sede esté abierta al vecino.